Hola, hola mis amados sueños del universo, mis ángeles en acción. Yo soy Diana y te doy la bienvenida a este tu canal, el camino al desarrollo espiritual y personal. Y hoy les traigo el mensaje de los ángeles que nos invitan a tomar paso, a tomar la dirección hacia el propósito de nuestra vida. Los ángeles hoy dicen que comencemos a dar esos pasos y hoy yo te invito a reflexionar sobre el próximo paso que debes tomar en tu camino. ¿Cuál es el próximo paso que debes tomar? Pero antes de seguir con el mensaje de los ángeles para ti hoy, te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho. Compartas este mensaje con amigos y familiares. Me dejes tus comentarios que son sumamente importantes para mí para incluirte en mis oraciones diarias. No olvides darme un dedito para arriba si quieres seguir recibiendo mensajes de los ángeles. Recuerda que al final siempre comparto contigo el decreto para el día de hoy. Y sin más, vamos con el mensaje de los ángeles para ti hoy. Paso a paso, ¿sabes qué camino vas a tomar? Hoy nosotros tus ángeles te decimos que te permitas que tu sabiduría interior te guíe para tomar pasos y acciones vitales en tu vida. Debes realizar cambios sanos y vitales en tu vida. Comienza el cambio en el estilo de vida. Todos necesitan de otros seres humanos. Es tu esencia y naturaleza de amor. Hoy cultiva tus pensamientos. Nutre tu mente. Con la lectura. El conocimiento es la expansión y la vitalidad de tu mente. La guía sobre el propósito de tu vida siempre es otorgada un paso a la vez. Y cuando das ese paso, el siguiente es revelado. Sea cual sea el mensaje que estés recibiendo, sabrás que es una respuesta a tus plegarias y oraciones. Cuando sea de naturaleza repetitiva, estimulante y positiva. Ábrete al cambio. Debes estar dispuesto a cambiar tu estilo de vida. Te has desviado de tu horizonte. Te has desviado de tu gran propósito. Eres de una naturaleza de amor. Nuestro Padre Creador te creó con amor y para amor. Llena tu corazón de gratitud y de esperanza y fe. La fe es sinónimo de acción. Acciona en tu vida. Haz ese cambio que tanto necesitas y anhela. Tus circunstancias fueron creadas por ti. Por las decisiones que has tomado en el presente. Regresa a tu casa. Regresa a tu fuente. He allí todo lo que tú necesitas. He allí la luz en el camino de tu propósito. En conexión con la divinidad. Hoy nosotros tus ángeles te decimos que estamos junto a ti. En este camino. Que no estás solo. Que no temas. Que no tengas miedo. Que no tengas miedo a esos cambios. Que son vitales para ti. Cultívate. Protégete. Protégete. Nutre tus pensamientos con palabras positivas. Nutre tu intelecto. Que te llevarán a donde deseas llegar. Recuerda que todo está en ti. Que todos los pasos están en la dirección correcta. Pero solo tú y solo tú lo puedes decidir. Si quieres quedarte ahí. O quieres realmente el cambio que anhelas. Gracias tus ángeles. Mis amados sueños del universo. Es que se me enchina la piel. Se me enchina la piel con los mensajes de nuestros ángeles. Porque es que llegan como anillo al dedo. Llegan como anillo al dedo. Porque a veces nos enfuscamos con las situaciones de nuestro diario vivir. Nos dejamos llevar por lo que nos dicen a nosotros. Y nos aislamos. Y los ángeles hoy nos están diciendo que debemos cambiar nuestro estilo de vida. Que lo que estás haciendo en este momento no te está funcionando. Y si no te estás funcionando. Tienes que buscar otra fórmula. ¿Y cómo podemos encontrar esa fórmula? Cultivando nuestra mente. Con pensamientos positivos. Con gente positiva. Con mensajes positivos. Que nos llenen el alma. Que nos llenen nuestro corazón. Que tenemos todas las herramientas en nuestras manos. Y más en estos momentos que la tecnología está tan avanzada. Que te cultives con un buen libro. Que llenes tu alma, tu mente y tu corazón. Y de esta manera vas a expandir tus horizontes. Vas a comenzar a darle borrón y cuenta nueva. A eso negatividad. Vas a empezar a borrar eso negativo. Y vas a empezar a construir. Y volver al camino de tu propósito de vida. Eres tú y solamente tú quien lo puedes decidir. Eres tú que necesitas ese cambio. Y un mensaje no cambia nada. Pero tú sí lo puedes cambiar. Tú puedes cambiar tu vida. Tú puedes teniendo el control de ti. Teniendo la responsabilidad de tu vida. Y los ángeles nos dicen que no te aísles. Porque todos necesitamos de otros seres para apoyarnos. Necesitamos ahora mismo un coach de vida como yo. Que te guíe. Te guíe por esa espiritualidad. Te guíe por ese camino que necesitas para tu propósito. Todos necesitamos de todos. De alguna u otra manera. Somos amor y fuimos creados por amor. Y de eso nos hablan. Ellos nos hablan con tanto amor y con tanta dulzura. Para que nos demos cuenta que somos amor. Y que es el momento de que cambies esos pensamientos. Que estimules tu mente y tu corazón. Que los estimules con cosas positivas. Con palabras positivas. Con gente positiva. Vamos a decir un alto hasta aquí a la gente tóxica. Vamos a hacer un alto a esos mensajes. Que no contribuyen nada a nuestra vida. Vamos a sumarle a nuestra vida y no a restarle. Porque nosotros permitimos que otros nos resten. Y permitimos acceso a esas cosas negativas a que lleguen a nosotros. No tomes nada personal. Nada es contra ti. Solamente es la imaginación de tu mente. Visualiza cosas bellas y hermosas para ti. Visualiza la vida que tú deseas. Visualízate. Visualízate. Y ahora comparto contigo el decreto para el día de hoy. Escucho ahora mi guía interior. Advierto mis pensamientos y sentimientos. Visiones y palabras. Ahora tengo la fortaleza y el valor para seguirlos y para dar los pasos que me son dados. Gracias a los ángeles que me acompañan hoy y siempre. Gracias, 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 gracias porque hecho está. Gracias, mis amados, una vez más por estar aquí. Gracias por sus donaciones. Recuerda que tú puedes donar a este canal desde un dólar hasta lo que tú quieras. Así que gracias, gracias por estar aquí. Gracias por compartir este mensaje. Gracias por tus comentarios que saben que son sumamente importantes para mí. Un dedito para arriba si quieres seguir recibiendo mensajes de los ángeles. No te olvides de bendecir a otros y expresar tu amor. Hasta mañana.